Don Tomás Gamer Suscríbete ya Ver a lo que te informamos tu tal Don Tomás Gamer Suscríbete o mueres Suscríbete o mueres Suscríbete o mueres Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a continuar con nuestra aventuraca En Captain Toad, Treasure Tracker Y estamos en la segunda parte donde jugamos con Toadleto ¿Os acordáis? Nos toca nivel 6 a merced de la corriente Y lo vamos a empezar ya Sin más dilación Here I go Muy bien Pues aparecemos en este nivel un poco Extraño, ciertamente Hay algo oculto por aquí Ah, ya me parece a mi, digo, ¿por qué cojones se puede caminar hacia allí Si no hay nada, no? Vale Veneno Aquí hay escaleras Vamos a ver si primero a simple vista se ven los diamantes O alguno de ellos Pues no parece que a simple vista se vea ninguno Hostia, que cabrones A ver por arriba Vaya, vaya, vaya Me lo están queriendo complicar, eh Pues nada Voy a bajar aquí Ah, la plataforma se mueve ¿Será matando a estos un diamante? Es posible, eh Es posible, tiene su lógica Matando a los dos, me refiero O a los tres en este caso O sea que cabrones O sea que cabrones ¡Muere! ¡Vamos, Toadette! ¡Vamos Toadette! ¡Muy bien! A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que aquí se ha abierto algo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Moneditas a Tuteplen! ¿Y esto qué es? Otra monedita más Vale, puedo bajar por aquí Así que no hay problema Vamos a tirar de estas flores A ver que nos encontramos Me imagino que al tirar de la palanca Subirá esto ¡Perfecto! Y aquí hay Una Zeta Vale, ahí tenemos un Pou ¡Perfecto! Ya me estaba yo rayando la cabeza De... De cómo entrar ahí Pero no me acordaba Porque soy un imbécil De que se puede activar ¡Uy, uy, uy! No, no, no No, no, no 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 sé si la he liado ahora mismo Después... O sea, haciendo esto Yo creo que no Que se podrá volver a tirar de eso ¡Ah, no! No se puede No me jodas La he liado entonces, ¿no? Sí que la he liado Pero es que quería tirar de esta flor Que me parece muy sospechosa ¡Hostia! No hace nada ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Salir del nivel ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hombre! No puedo liarla de esta manera Yo creía que esa flor Escondía algo interesante Y digo Bueno, no pasa nada Ahora vuelvo a bajar A lo mejor había alguna manera De... De hacer esto Pero bueno Yo tampoco la conocía Venga Venga, ven aquí ¡Muere! Perfecto A ver si seguimos avanzando ¡Muere! Y ahora al Pou Ya sabemos cómo funciona esto No hay ningún misterio Y sabemos dónde está escondido el primer diamante ¡Y también sé dónde está el veneno! ¡Perfecto! ¡Muy bien, eh! ¡Hostia! ¡Qué fracaso! Con mucho cuidadito me voy a colocar aquí ¡Muere! ¡Perfectísimo! Justo cuando se la voy a lanzar Va y desaparece La verdad es que son bastante malos lanzando estas cositas, eh Muy bien Me voy a esperar a llegar No vaya a ser que me caiga otra vez al veneno Y gracia no nos va a hacer, eh Moneditas que ya sé que están escondidas Pues aprovecho y saco más ¡Perfecto! Saco esto, esto, esto ¡Papapapap! Subimos La seta Le damos al Pou Eso sí Primero Pienso No sé para qué sirve esto Además se puede lanzar En múltiples ocasiones Soy un imbécil por haber bajado Porque creía que no podría volver a bajar Ay, le estoy dando con el gamepad ¡Eh! ¡Los topos se ríen de mí! ¡Malditos topos! ¡Un pico! No sé si servía para algo el pico Aparte de para lo que he conseguido yo Pero bueno El nuestro El segundo diamante es nuestro Y eso es lo importante al fin y al cabo Y vale, y ahora estoy aquí Me tengo que dejar caer por aquí, imagino Con mucho cuidadito ¿Por qué? ¡Hostia! ¡Hostia tío! ¿Cómo me ha traicionado eso? Y ahora soy mierdito a death Y no llego a eso Pero le puedo dar así ¡Hostia tío! ¡Qué nivel! Es verdad, es que soy un imbécil No hace falta que le... ¿Por qué no pienso las cosas antes de empezar, eh? Bueno Lo primero es lo primero Pegarle a este Lo segundo es lo segundo Pegarle al segundo Maldito sea mi mala suerte Y ahora ese que está ahí Le puedo dar directamente Es que no... La cabeza que no me da, que no me da Sé que ahí está el diamante Pero ya no hace falta que lo coja Ya lo he cogido En verdad Así que me voy a esperar a... A llegar hasta el final ¡Tututum! Y mira, fíjate ahí arriba ¡Hostia! Eso no lo había visto yo ¡Vale! Para eso es el pico Perfecto Pues ahora sí que lo he visto Así que... Sin más dilación Vamos a proceder ¡Hostia! Y como en cojones no había visto eso Estoy entre la ceguera absoluta Y la ruin ceguera ¿Dónde está el del pico? ¿Qué era? ¿El de abajo? ¿El de arriba? Ah, ¿qué más da? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Que se acaba! ¡Qué locurón, eh! ¡Madre mía! ¡La de monedas que hemos conseguido en un momento! ¡Qué barbaridad! ¡Vale! ¡Y aquí está! ¡Dame mi diamante! ¡Y no me fades! Vale, ahora me van a intentar traicionar estos Exploto eso Es que... ¿Y cómo lo cojo? ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Joder! Estoy sufriendo, ¿eh? Pero sufriendo de lo lindo, además ¡Uf! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Pero bueno! ¡Al menos he conseguido los tres diamantes! Que creía que él iba a ser capaz Después de toda la historia Va, no pasa nada Una monedita Vale, subimos Sube todo ¿Y veis aquí? No ha podido pasar ¡Pero detrás había un mini Luigi! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué barbaridad de nivel! ¡Joder, lo que me ha costado! Estos niveles ya... Ya cuestan más Ciertamente Vamos allá ¡No! Siempre hago igual Siempre hago igual No, 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 no Sal del puto nivel Sal del nivel Salir del nivel Perfecto Vamos a nivel 7 ¡La muralla tira y empuja! Lo que os estaba comentando Es que estos niveles ya están costando más O sea, se nota ya que... Que vamos avanzando el juego Y no me gustan nada, tío, donde hay Bilbalas Porque es que... Me la lían Me la lían y no me mola nada Vale, aquí hay moneditas escondidas Voy a ver... Mira, un diamante, dos diamantes Y el tercero ni idea, ¿no? ¡Hostia, tú! ¡La locura! ¡La locura! Escondemos esto Vamos a ver... Si pongo eso ahí... Solo me puede dar uno de los diamantes ¿Uno de los diamantes? ¿Uno de los balas? Bueno, lo voy a intentar Vamos a intentarlo, va Lástima que no pueda llegar a ese diamante de ahí, ¿eh? O si puedo A ver si esto me da una judía ¡No! Justamente cuando quiero que me den una judía de esas No me las dan A ver, si ahora escondo esto Están ahí las tres balas peligrosas Y de todas maneras, tampoco sé cómo se llegaría Sí, ya, ya, ya me lo imagino Hostia, un poco complicado, ¿no? Hijos de Pewtersmith Vale Voy a esperar a que disparen Ahora... Me pongo aquí Me pasan por encima, perfecto Ahora explotan Ahora llego aquí Vale, tenemos la primera La primera no son todas, así que... ¿Cómo hacemos esto? Si quito ahora esto No, no cuela Vale, pues... Pues ya me ha dejado loquísimo Me ha dejado loquísimo, porque... A ver, ¿a qué llegamos por aquí? Que lo vea yo A la otra parte, eso está muy bien Pues vamos a ir ¿Y aquí qué? ¿Cómo se supone que voy a coger yo aquel diamante? Ah, vale, que también te voy a... ¡Ah, amigo! Amigo, amigo, amigo Yo eso no lo sabía Ahora estoy dentro del bloque, ¿verdad? Perfecto Entonces sí Entonces sí Ahora ya hablamos el mismo idioma, ¿ves? ¿Ves qué bien? Ahora vengo aquí ¿Y cómo puedo volver? Tengo que volver a dar toda la vuelta, ¿no? Si no me equivoco Vengo por aquí Ahora subo Cuidado con esos bilbalas Ahora vengo por aquí No, 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 no ¿Y dónde está el tercer diamante? Tiene que ser esa flor ¿Y esa flor cómo se llega? Ah Sí que puede ser, ¿eh? Sí que puede ser Sí que puede ser así ¡Sí! ¡Perfecto! Muy bien Ahora tengo que dar toda la vuelta otra vez Vaya malas ideas tiene la gente ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡Qué fallo, eh! No me había dado cuenta ¿Vale? Disparan Subo Cambian Y solo me persigue una 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 ¡Ni me he completado! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, Toadette Muy bien La muralla tira y empuja No va a haber rampas más de cuatro veces Y yo las he movido 800.000 Vale, pasamos de nivel Una vez, solo una vez Una vez Los fantasmas de la casa tenebrosa Ya verás tú Entre vil balas Fantasmas Lo próximo ya no sé qué va a ser Es que ya no sé qué va a ser Me van a perseguir Bowsers Vale Una vida extra Se ve todo súper tenebroso aquí Putos cabrones Me van a perseguir hasta la saciedad, ¿verdad? Vale, he encontrado ya algo Un pasadizo secreto O algo así ¿Veis que ahí hay un diamantito? Pero tengo que encontrar primero Cómo se llega a él ¿Por aquí no se puede subir? ¡Eh! ¡He encontrado un diamante! ¡Joder! ¡Qué maravilla! Es un poco locura este nivel, ¿eh? Un poco no Es muy locura A ver Joder, tío Putos cabrones Es que Me cuesta mucho ver Tiene que ser todo a raíz de ahí Vamos Eso pienso yo Vamos toda dead No lo había visto bien Pero tiene que ser a raíz de este lugar Se llegará a los demás O eso quiero creer Es que no tengo ni idea, ¿eh? Estoy perdidísimo Y como no se ve nada No se ve una mierda No se ve nada, tío ¡No se ve nada! Hasta los cojones, ¿eh? Maldito juego, loco Es que odio esto Odio no ver Dónde tengo que ir ¿Me das otra vida? Gracias Vale, me meto por aquí Y hemos llegado ¡Ah! Vale, vale, vale Mira, escaleras Perfecto Escaleras Diamante Joder Y ya me han hecho caerme Bueno, no pasa nada ¡Va, hostia! Tienes que aparecer justo donde estoy yo Subimos Volvemos a subir Pero esto es mentira O sea, ¿no veis que ahí no puedo llegar? Muy bien ¡Joder! Lo que me faltaba ya Pues nada Me tiro Y ahora hay que pensar ¿Dónde está? Ah, vale No hay que pensar nada Allí está ¿Cómo se llega allí? Ni la más remota idea ¿Verdad? Yo tampoco tengo Tengo mucha idea De cómo llegar Eh, podéis moveros Por favor Gracias Sube Sube Mierdito Adet Hay una Es que realmente no conozco la distribución de esto Ahora mismo estoy un poco perdido Joder No veo nada, tío Otra vez me la están liando Vale Cuando subo ahí arriba La estrella me queda abajo Es un poco extraño todo No podré saltar ahí directamente o algo No lo entiendo, eh No lo entiendo Estoy perdido Estoy perdido Pero perdido de verdad No, no puedo saltar directamente Me caería afuera Creo que sí está Pero claro ¿Y los fantasmas qué? Es que es imposible ¡Ah! Que desaparecen al final Joder Si yo no sé eso ¿Cómo quieres que haga estas cosas tranquilo? Madre mía Qué locura de nivel Qué locura Vale ¡Uf! 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 Nivel completado Y nadie sabe ni cómo Ni cómo Los fantasmas de la casa tenebrosa Coger el champiñón de vida extra ¡Lo he cogido! ¡Perfecto! Con objetivo extra y todo ¡Hostia! Putos niveles locos Si pulsas B puedes volver atrás Y elegir otras partes del juego Tal vez Pero en serio ¿Quién cojones ha puesto esos consejos? ¿Un simio? C Nuevo tropezón Con dragadón Con 55 Diamantitos Lo desbloqueamos Y otra vez Jugar contra el dragón este Pero ya verás Que esta vez Será más puñetero todavía Seguro ¡Hostia! No me jodas Pues no hay que hacer cosas aquí Ya verás tú Ya verás tú Míralo, míralo Y encima está enfadadísimo Porque ya le pegamos una palita Cuidado Al loro Lorito loro Tengo que llegar aquí Y girar rápido Vale Lo tenemos Moneditas Y llego aquí Espera, espera, espera Que creo que va a escupir Ah, no, no, no Me ha traicionado Bueno, no pasa nada Ya nos esperamos Ahora vengo aquí Le doy la vuelta a esto ¡Y corre! Vale Monedas infinitas Míralo, míralo, míralo Está enfadado, eh Está enfadado Cabrón No veo Joder, tío Puto dragón loco Pero Madre mía Pero, ¿esto qué es? Y ese como Como giraba esa ¿Qué es? Con la manivela de abajo Antes de moverme El problema es que Como estoy hablando Las plataformas me traicionan Porque lo detectan Como si estuviera soplando Joder, tío Puto bicho Ya verás tú Ya verás tú Nada, nada Es que Vamos a ir con cuidado Con cautela Vale, hasta aquí todo claro Muy bien Vamos a esperar otra vez Míralo Si ya tiene un chichón En la cabeza Es por eso que está Tan enfadado Vale Y ahora me voy a esperar otra vez Para que vuelva a soplar Vale, ahora Giramos esto Y ya tenemos Y ya tenemos la siguiente preparada Muy bien Perfecto ¿Y esto cómo es? ¡Hostia! De verdad, ¿eh? De verdad Me cago en todo lo cagable Me voy a quedar aquí A intentarlo otra vez Muy bien Ahora aquí en esta pared No me la voy a jugar No me la pienso jugar Porque Porque ya sabéis Que este dragón No tiene miramientos Por nadie Míralo, míralo Enfadadísimo está, ¿eh? Zopla, zopla ¡Va! ¡Joder! Yo creía que lo estaba haciendo Justo a tiempo Me voy Es que no sé De qué sirve estar aquí No sé de qué sirve estar ahí O sea, no entiendo Esa zona del mapa No la entiendo No sé qué hay que hacer No tengo ni idea Estoy empezando a odiar al dragón, ¿eh? Vamos 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 ¡Vamos! ¡Corre! Es que si supiera ¿Para qué sirve soplar ahí? Aquí hay otra plataforma Entonces ya no entiendo ¿Para qué servía soplar allí? No lo entiendo Ah, para conseguir los diamantes Pues puede ser Pero la verdad es que yo aquí ya no estoy pensando Ni en conseguir diamantes Aquí estoy pensando en sobrevivir ¡Joder, tío! Putos dragones, que no tiene paciencia, ¿eh? ¡Va! ¡Qué pesadilla! Un doble estrechón Impresionante Como he pasado esto Con cero diamantes Que ni los he visto Ni sé dónde cojones pueden estar ¡Qué barbaridad! ¿Dónde estaban los diamantes? Ni idea, ¿eh? ¿Qué cosa más brutal? ¿Cómo se está complicando esto? ¿O qué malo me estoy volviendo yo? A ver, yo sé que no soy el mejor jugador del universo Pero No me digáis que Este nivel O estos niveles Nos están complicando ya Un poquito más de lo normal, ¿eh? En el próximo episodio Iremos más allá del monte de fuego Pero Hoy lo vamos a dejar hasta aquí Espero que os haya encantado el vídeo De verdad Es un juego espectacular Súper divertido Y bueno No es una complicación extrema Pero sí que se va notando ya La pequeña subida de dificultad Que va teniendo el juego A medida que avanzamos Así que nada Muchísimas gracias por haberlo visto ¡Dale un like enorme! Ya sabéis que si llegamos a 400 likes Mañana tenemos más Captain Toad Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡O muere!